La palomar, la palomar. Juan Pedro lleva seis años en diálisis, sufriendo por aguantar hasta que aparezca un donante. Pero hoy sonríe junto a sus hijos. Este miércoles recibe un riñón. A partir de la operación... A comer, a beber y a hacer juerga. Todos los días. Ya lo verás. Gloria es su donante. No son parientes y no se conocían de nada hasta que hace cuatro años escuchó su historia en el programa de radio La Gramola, de Onda Regional. Estaba planchando y salió Juan Pedro hablando, que estaba en diálisis. Yo la oí que decía, bueno, es que fíjate, hoy entro a la máquina, mañana cuando me levante no sé si voy a llegar a la máquina. Y todos los días así durante cinco años. ¿A ti te conmovió? A mí me conmovió, vamos, por completo. Entonces yo pensé, bueno, vamos a ver, en esta vida, si no se hace uno solidario, no hay nada en esta vida. ¿Por qué yo a lo mejor mi riñón le puede servir a él? Perfectamente. Y aunque la oyó en directo, Juan Pedro no se lo creyó. ¿Yo qué me iba a imaginar? Y ella lo dijo literalmente, ella lo dijo muy claro, pero yo me imaginaba que era el desconocimiento. Y llamé por teléfono y se lo dije. Y me dijo, Gloria, estás decidida, tú sabes lo que estás. Esto es una cosa, digo, lo he decidido y decidido está. Para Gloria salvar a Juan Pedro es velar por la felicidad de sus hijos. Por ellos, don a su riñón. Y un abrazo grande que no me ha entrado. Por esos niños, que cada día que se levante su padre, esos niños vean a su padre y sigan adelante y crezcan a la vida de su padre. Faltan solo dos días. Los besos y abrazos se multiplican, pero es inevitable cierta preocupación. A Juan Pedro le pesa la responsabilidad de recibir un riñón de Gloria. Nada puede fallar. Por la noche apenas puedo dormir, por el hecho que a Gloria no le pase absolutamente nada. Pero ella no tiene miedo. Su fuerza sorprende cuando solo faltan horas para entrar a quirófano. Y va a salir todo de maravilla, ya verás, ya lo veréis. Desde luego os lo merecéis. Muchas gracias. Es la primera vez en la historia que se da un trasplante de riñón entre dos personas que no son parientes y ni se conocían. Juan Pedro nunca imaginó que una total desconocida le haría el mayor regalo de su vida.